Soy de una tierra nacida de la lava de volcán en pleno océano atlántico en brazos de mamá África El mejor clima del mundo donde mejor se está es pa' mí un orgullo ser de esta tierra mágica Donde el dios mágico siempre brilla y da luz como el buen carácter de mi gente sencilla Que andan con gracia y sin prisa y aún sin conocerse se saludan con una sonrisa La gente tiene flow al hablar y no hace falta que te hable del flow que hay al rapear No soy patriótico que a banderas se aferra, solo canto a lo bonito de mi gente y de mi tierra Y es que canario soy pa' las buenas, pa' las malas, no cerrarán mi pico ni cortarán mis alas Le canto a lo que vivo y lo que siento y es lo que transmito dando rap con acento No, mi niño estilo isleño con cariño, espíritu libre y guerrero como aborigen de antaño Soy un alzado, un favor de la conciencia, ni religión ni ciencia, pleje, amor es mi creencia Hay mezcla de cultura y de colores, folclore, respeto a la natura y los mayores Rindo honore a los que no se rindieron y dieron su vida por el bien de su hogar y casi la historia los olvida Canto a las nuevas generaciones, pa' que no olviden sus tradiciones Poetas, brujas, princesas, héroes, demonios y dioses, el jardín de las esperides Alza la voz, canario valiente, hay que luchar pa' conservar lo que no represente El monte, el mar, la humilde gente, nuestro futuro, nuestro pasado, nuestro presente Yo soy hijo del sol, hermano de la tierra y del Atlántico Un protegido de los vientos, Alicio te canto desde Canarias con amor Yo soy hijo del sol, hermano de la tierra y del Atlántico Un protegido de los vientos, Alicio te canto desde Canarias con amor Siento orgullo de la tierra que me vio nacer Esto es tuyo, canario, no lo puedes perder A manos de caciques que nos roban lo nuestro Herencia pa' la descendencia, legado de tus ancestros Lagarto, palmera, ulaga, pinzón Naturaleza masacrada por cemento y hormigón Este es mi rincón del mundo donde soy feliz Aunque es difícil cuando algún simplón nos pinta lo verde de gris Hay que seguir en la brega Luchando con nuestra característica nobleza Que no colonice en tu cabeza Canario, cantarín, pero también perro de presa Y lucho por mis sueños Con la dificultad y la ventaja de ser isleño Canto pa' mantener la ilusión Que no desaparezca como San Borondón Es simple, bombos, cajas, chácaras, timples Nos vamos de belingo, ya se montó el guachinche Positividad y buen humor son nuestras cosas Alegría y amor desde el hierro a la graciosa Da igual conejero, majorero, chicharrero, gomeros, palmeros Herreños, gracioseros, canariones Canarias es una nada más Un mismo sentimiento que llena todos los corazones Yo soy hijo del sol Hermano de la tierra y del Atlántico Un protegido de los vientos Alicio te canto Desde Canarias con amor Yo soy hijo del sol Hermano de la tierra y del Atlántico Un protegido de los vientos Alicio te canto Desde Canarias con amor Ojito que ser canario No es solo ondear la tricolor con orgullo donde vaya Ser canario es mantener limpio tu monte y tu playa No es solo comer papitas arrugadas con mojo, plátano y gofio Sino también apoyar y respetar autóctonos oficios y negocios Es dejar de lado una mentalidad complejada que nos separa Y recordar que somos isleños Sin limitarse al servilismo que devora la humanidad, la natura, la cultura y los sueños Ser canario es ser agradecido, coño Yo soy hijo del sol Hermano de la tierra y del Atlántico Un protegido de los vientos Alicio te canto Desde Canarias con amor Yo soy hijo del sol Hermano de la tierra y del Atlántico Un protegido de los vientos Alicio te canto Desde Canarias con amor Yo soy hijo del sol Hermano de la tierra y del Atlántico Protegido de los vientos, alicio te canto, desde Canarias con amor Yo soy hijo del sol, hermano de la tierra y del Atlántico Protegido de los vientos, alicio te canto, desde Canarias con amor